que anuncia su retiro hoy da honrón y hoy recorre las bases una figura, Luis Ponce es una figura Luis Ponce es un líder Luis Ponce es un pelotero de mucha pero mucha experiencia pelotero de esos emblemáticos de la provincia ahí está Luis Ponce del área de Puerto Caimito un caballero dentro y fuera del terreno de juego usted puede conversar y puede dialogar con este pelotero con Luis Ponce, es una figura todo un espectáculo, da cuadrangular y se retira un pelotero que tiene más de 400 imparables un pelotero de esos peloteros que fue líder de esos peloteros comunicativos también fue refuerzo de Boca del Toro cuando fue campeón en el 2014 tuvo en varios departamentos como líder principalmente en el 2013 así que se retira uno de los grandes de nuestra pelota ahí está el cuadrangular que le da a Luis Famania Madrid para el recuerdo se va Luis Ponce ahí como sus compañeros ahí está José Rodríguez como sus compañeros lo abrazan y se despide de los campeonatos nacionales está sevillano también una excelente persona este muchacho este muchacho se puede hablar y se puede tener una excelente comunicación puede ser dice Ponce que él quiere ser instructor que él quiere ayudar bueno sí eso es bueno él quiere transmitir esa experiencia a la juventud de Panamá Oeste a la niñez quiere dirigir eso es bueno eso es bueno que se siga incorporando a la pelota Luis Ponce ahora sí ahí está el cuadrangular de Luis Ponce el que batió por Iván fue Samuel Gómez dígame